Estoy muy contento de poder estar acá y esperemos que este fin de semana sea un buen fin de semana. Tenemos buenos días para trabajar, así que esperemos que sea un poquito mejor. El partido el fin de semana pasado frente a Francia, por parte se jugó bien, por parte se jugó mal. ¿De a poco creen que le van agarrando lo que puede llegar a ser el proyecto Velasco? Sí, sí, creo que con esta semana de trabajo y sumando entrenamiento vamos a mejorar. Así que por ahora el resultado no es lo más importante, pero sí mejorar como equipo, así que esperemos que sea así. Como habíamos decido recién, el resultado no es lo más importante, lo que sí es el proyecto. Teniendo en cuenta con todos los pergaminos que viene Velasco, ¿un poco se ilusionan? Sí, sí, yo creo que a medida que vayamos pasando los entrenamientos y vayamos con las reuniones y un poco de trabajo, va a mejorar seguramente. Así que por ahí el fin de semana tuvimos algunas chances buenas de ganar el partido, el primer partido sobre todo. Entonces te queda un poquito de bronca ahí, pero nada, creo que el equipo tiene que trabajar más, así que con eso vamos a mejorar. Fernando, un año después de que tuviste una gran temporada con el PSN en la Liga, después en el Mundial de Clubes y ahora como capitán de la selección argentina. Sí, sí, la personalidad fue un año excelente, con el club logramos todos los objetivos que habíamos propuesto. Difícil en un año conseguir todo, pero la verdad es que este año se dio, con un PSN logramos todo, logramos con el Mundial de Clubes, un bronce que era casi inesperado con los equipos que había. Y hoy de vuelta en la selección, creo que es lo más lindo para un jugador la selección, así que por suerte estar acá me pone muy contento. Creo que estoy muy contento, lo estoy disfrutando bastante, es una nueva oportunidad y es algo realmente muy importante de mi carrera, que hayan vuelto a confiar en mí, sobre todo un técnico como Julio Velasco. Así que bueno, tratando de dar lo mejor para este equipo y para que el equipo crezca, tratando de transmitir siempre lo que más se pueda. Así que esperemos ahora en Salta poder darle una alegría a la gente y a nosotros mismos. Bueno, de a poco se van conociendo con los chicos, se van volviendo a tomar conciencia y se van conociendo un poco las pelotas. Con respecto a eso, ¿cómo te sentís vos dentro del campo de juego? No, creo que por eso vos mismo lo dijiste, nos estamos conociendo, hay jugadores que se han integrado al último, medio tarde, y bueno, creo que ahora hay que amoldarse lo más rápido posible para poder encontrar un buen rendimiento. Así que ese es lo que estamos trabajando ahora, tratando de amoldarnos lo más rápido posible para encontrar un rendimiento de equipo individual también. La última, Gustavo. Bueno, por último, ¿el proyecto Velasco ilusiona con respecto a los pergaminos que trae él en su espalda? Y seguro, creo que hay jugadores muy importantes, jugadores jóvenes que pueden realmente aprender mucho y crecer mucho. Y bueno, creo que si Julio Velasco tiene todo para que hagamos ese clic y hay jugadores que crezcan en toda la selección.